Bienvenidos amigos, esto es todo lo que pasó en AEW Dynamite del 16 de octubre. El nuevo campeón mundial, Jon Moxley, abrió el show afirmando que detesta en lo que se ha convertido All Elite Wrestling, ya que hay 150 luchadores que no se esfuerzan y obviamente cobran, mientras bailan y festejan cuando no hay nada que festejar. Así que él va a cambiar la empresa porque desde ahora todos van a comenzar a trabajar para él. En el escenario principal, hacía su regreso a Dynamite tras reaparecer en Residentream. Primero acabó con el reino indiscutible diciendo que habló con Roderick Strong y The Kingdom, en donde les aseguró que debía hacer esto completamente solo. No mencionó para nada a Warner, quien vuelve a ser víctima de los buqueos malos por parte de Tony Khan. Así que tras acabar con ese tema, se refirió a MJF adelantándose a las posibles referencias que puede hacer sobre haber roto la confianza que tenían, ya que él nunca confió en MJF, ya que el verdadero Maxwell Jacob Friedman es el que vemos todos los días. Además de acusarlo de falso, tan falso como el cabello que se implantó en la cabeza. ¿Cuál es el problema con los implantes de cabello? Yo me pondría. Continúa asegurando que todos en la empresa odian a MJF, así que retó a su ex brochacho a enfrentarse en ese mismo momento. La música de Max sonó, pero nadie atravesó los túneles de entrada porque MJF apareció en la pantalla confesando que Adam dejó un vacío en él para siempre, ya saben, tras haberlo traicionado, pero que no le sorprende que todo el público ahora esté del lado de Adam Cole. Es por esto que le va a negar su ansiada venganza. ¿Venganza? ¿De qué? El que traicionó fue a Adam Cole. Todos vimos que Adam Cole había traicionado a MJF. El asunto es que, bueno, no le va a devolver su venganza, porque así le va a devolver de alguna manera el vacío que le dejó en su corazoncito. Es así como, tras asegurar que le dará casa para poder darle una paliza, cerró el segmento. Una forma bastante simple para cerrar la historia del reino indiscutible. No tiene nada de sentido esta búsqueda de venganza de Adam Cole contra MJF. Por ahí metieron una pequeña excusa sobre que Adam Cole se adelantó a la inevitable traición de MJF. Pero bueno, eso tiene sentido para mí. La historia del reino indiscutible estaba maldita desde el inicio. Y como dije en el resumen de WrestleDream, AEW borró por completo esa historia. Vamos a hacer como que no pasó. Y continuemos con Adam Cole buscando venganza contra MJF. Tras su lucha en WrestleDream, Chris Jericho acusó a Mark Briscoe de haber hecho trampa para retener su campeonato mundial. Y es por esto que le exigió una revancha, porque nadie lo detendrá de ser dos veces campeón mundial de Ring of Honor como supiera serlo Jay Briscoe. Esto nos llevó a Mark aceptando esta ansiada revancha solo porque mencionó el nombre de su hermano y lo va a hacer pagar por ello. Yo no digo que Mark no se enoje en el KF, porque esto es previamente hablado. Cuando mencionen a su hermano, pero tan rápido, una revancha que sale absolutamente de la nada, como la venganza de Adam Cole. El asunto es que, bueno, se pactó muy rápido lucha de escaleras para la próxima semana por el campeonato mundial de Ring of Honor. ¿Se dará algún debut? ¿Algo? No, no va a pasar. En la primera lucha tuvimos a FTR, Dax Harwood y Cash Wheeler versus Big Bill y Brian Keith. Una lucha que desde el punto de vista del wrestling salió absolutamente de la nada. No hay ninguna historia para que estos dos equipos se enfrenten, pero sí referente a recaudar fondos y donaciones para las víctimas del huracán Elin, que afectó la ciudad en donde vive Dax Harwood y también Adam Copeland. Centrándonos en la lucha que es lo que nos compete, como siempre, Big Bill lució bastante bien dominando a Cash Wheeler hasta que lo dejaron colgado en las cuerdas. Dax ingresó sobre el ex casa recompensas hasta que nuevamente Big Bill salvó la situación, él solo contra los ex campeones mundiales que recibieron el ataque en conjunto de las ramas para una falsa caída. El final llegó con Cash Wheeler sacando a Big Bill del ring para rematarlo con una DDT para que dentro rematen a Brian Keith con el Shatter Machine llevándose la victoria. Victoria que fue vista de cerca por la facción ingobernable. El segmento cerró con los uprunners, los hombres vivos más jóvenes y bastante ovacionados, junto a FDR. Pasamos a Backstagen donde René Paquete estaba entrevistando a The Acclaim. Billy Gunn anunció que irían al gimnasio para mantener su físico y mientras se alejaba, MVP aprovechó la situación ofreciendo sus servicios a The Acclaim. Anthony Bowens lo rechazó de inmediato, pero Max Caster se guardó la tarjetita y podrían ser los últimos días de The Acclaim o los últimos días de Billy Gunn. ¿Qué es lo que va a pasar primero? Segunda lucha por el campeonato TBS, la campeona Mercedes Monet vs Queen Aminata que llevó a la lona a la campeona para el ataque que muchos deseábamos recibir. Mercedes intentó buscar una victoria rápida que no le funcionó cayendo en el Fall Away Slam de Aminata, quien pudo deshacerse de Camille con un cabezazo, cosa que la distrajo recibiendo el ataque de la campeona. Más adelante en el combate, Aminata se recuperó con el Air Raid Crash, continuando con esta sumisión estirando el cuerpo de Mercedes Monet, quien por fin se pudo recuperar en el esquinero, se lanzó en el Meteora para demostrarnos que, aparentemente, por fin cambió su finisher al cerrar el combate con el Statement Maker, esta sumisión que solía aplicar Mercedes Monet. Private Party y los Jumbags se unieron a pedido de los fiesteros, que felicitaron a los campeones de parejas por el gran combate que nos dieron en WrestleDream, pero demandaron una oportunidad más por los campeonatos de parejas. Matthew Jackson reconoció a sus oponentes de este sábado, disculpándose por haberlos llamado Jovers en el Pay Per View y... No solo los rechazaron, sino que también les negaron cualquier otra nueva oportunidad por los campeonatos. Esto fue aprovechado por el pequeño ratón Stockley Hathaway, diciendo que si los fiesteros llegaran a tener una nueva oportunidad por los campeonatos y perdieran, el grupo se acabaría, ya que todos saben que Isaiah Cassidy puede ser una super estrella en solitario. Los bugs desaparecieron de este segmento porque aparecerían en el siguiente, ya que se reunieron con el resto de The Elite para celebrar el cumpleaños de Kenny Omega, a quien le han extripado 25 centímetros de intestino por la diverticulitis que tiene. The Elite celebró el cumpleaños número 41 de Kenny Omega con una torta en su honor que se veía bastante bonita hasta que la bañaron en vísceras de res. Una referencia al intestino que le acaban de quitar. ¡HAPPY BIRTHDAY, BITCH! Con esto dimos inicio a la tercera lucha del show, Orange Cassidy, Rocky Romero y Kyle O'Reilly versus los Jumbags y Kazuch Kaukada. Todo inició con un intercambio de antebrazos entre Kyle O'Reilly y Kazuch Kaukada, quien dio el tag a Nicholas Jackson solo para ser despachado por Orange Cassidy y Kyle O'Reilly, quienes también se encargaron de Matthew y Jackson. Okada quedó a manos de Rocky Romero, quien lo sacó del ring con una huracarrana. Pasamos a Kyle O'Reilly nuevamente contra Kazuch Kaukada buscando la sumisión, pero Matthew salvó a su compañero con un codazo desde las cuerdas. Continuaron el castigo en el esquinero con patadas, sin embargo, la soberbia de los Jumbags les costó el dominio porque estaban inflando sus zapatillas, recibiendo una doble huracarrana y así iniciando el momento de intercambiar movimientos entre todos, con Orange Cassidy siendo el último hombre en pie y estaba cerca de acabar con el combate, si no fuera por la intervención de Wheeler Yuta con una buza iconí, el movimiento de Bryan Danielson, que aparentemente ahora es para Wheeler Yuta. Esto sorprendió a The Elite, quienes no ingresaron a defender a sus luchadores básicamente, a pesar de la llegada de Top Fly y Dark Order, quienes fueron masacrados por los testigos de Jon Moxley, en especial Alex Reynolds, quien por alguna razón siempre es al que le pegan más. Jon tomó el micrófono para decir solamente que quien sea parte de All Elite Wrestling está en peligro y así es como se hacen los negocios antes de irse. ¿Negocios? ¿Dinero? ¿Shane McMahon? El segmento se acabó para los testigos de Moxley, pero no para los EVPs, quienes fueron encarados por Daniel García reclamando no haber defendido a quien en esencia son sus trabajadores. Los EVPs solo huyeron y se dio una nueva alianza, la alianza de Daniel García y Private Party. ¿Iniciarán un nuevo grupo? No sé, pero ojalá lo hagan. Si has llegado hasta aquí quiere decir que te está gustando el video, así que no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte porque a YouTube le encanta cuando interactúan con el video, así me ayudas a que YouTube nos comience a recomendar un poco más y podamos lograr más pronto que tarde la placa, la primera placa que da YouTube. Así que estamos bastante lejos en este momento, pero pronto estaremos cerca. Así que deja tu like, tu comentario, todas esas cositas y continuemos con el resumen. Llegamos a la cuarta lucha del show. Leo Rush acompañado por Leila Gray versus Shelton Benjamin acompañado por MVP. Hace mucho no veía una lucha de Shelton Benjamin y vaya que ha cambiado su estilo con movimientos un poco más pesados. No tantos saltos como los de Leo Rush, quien aprovechaba su velocidad sin mucho éxito la verdad, porque obviamente Shelton dominó gran parte de la lucha. Esto no quiere decir que no hubieron algunos ataques de Leo Rush, quien se lanzó en tope hasta en dos oportunidades, además de una cúter junto a una DDT para una falsa caída. Sin embargo, Benjamin se recuperó con un suplex estómago contra estómago desde la tercera cuerda, lo puso a volar con un suplex alemán y lo remató con su D-bone suplex para la cuenta de tres. Acabada la lucha, MVP siguió scauteando ahora al golpeado Leo Rush, diciendo que lo mismo le pasará a Swift Street Clan si no se alía con ellos, por lo que le pidió, de una manera pasivo-agresiva, que termine en la conversación que iniciaron en WrestleTrip. El ex campeón mundial respondió, pero no a conversar, sino a luchar cuando quiera y donde quiera Shelton Benjamin, porque esta es... La lucha será el 30 de octubre en Fright Night Dynamite, el especial de Halloween, marcando así el regreso de los Dynamites especiales. Gracias a Dios van a volver porque me gustaban bastante. Don Callis llegó al ring junto a Lance Archer y Brian Cage, quien vuelve a unirse a otro equipo. Esta vez abandonó a Gates of Agony, ojalá que los pushen porque son un muy buen equipo. El asunto es que Don Caillou puso over a sus dos nuevos miembros, asegurando que serán estos dos quienes les traigan los campeonatos de parejas. Atención a los jumpers. Como no podía ser de otra manera, el campeón internacional con Osuke Takeshda y Kyle Fletcher, los favoritos de Don Callis, se unieron a sus nuevos compañeros. Takeshda aseguró que defenderá el campeonato internacional por todo el mundo, todo esto bajo los gritos del Watt. Este grito ya debería estar completamente fuera, pero hay que entender a los gringos quienes apenas y pueden señalar su país en el mapa. Así que bueno, les cuesta un poquito. El traidor Kyle Fletcher dijo que la gente se empeña en seguir hablando de Will Ospreay, no en la familia de Don Callis y no dijo por qué lo atacó. Era el momento en el que debía decirlo, pero no lo dijo. La campeona Mariah May estaba muy enojada, pues no recibe el reconocimiento que merece, ya que Toni Storm apareció en la portada de Pro Wrestling Illustrated, no consiguen en AEW que Mina Shirakawa regrese al show, Britt Baker no la quiere enfrentar y Thunder Rosa está en una expedición en el Reino Unido. Así que con estos antecedentes, Mariah May aseguró que nadie la quiere enfrentar porque todas le tienen miedo. Esto ocasionó que Anna Jay de todas salte al reto bastante enojada, tanto así que terminó dándole un cachetadón al pobre Christopher Daniels que intentaba calmar las aguas entre las dos. Ambas se enfrentarán este sábado en Battle of the Belts 12. 12 ediciones de este show en donde aparentemente está prohibido que hayan cambios titulares. Ricochet asegura con bastante razón que hasta ahora nunca ha sido vencido en AEW y es por esto que lanzó un reto a quien quiera enfrentarlo este sábado en Collision. Show que vamos a ver por la plataforma morada. Así que si quieres ver ese show, te espero ahí. Ya que estás por ahí, no olvides dejar tu like y comenta porque a YouTube le encanta que comentes. El reto fue respondido por AR Fox, quien reapareció en AEW. Obviamente no va a ganar, pero es un muy buen luchador y espero que se lleve muy bien con Ricochet porque estos dos pueden hacer grandes cosas en el ring. El show inició con Jon Moxley y obviamente el último segmento tenía que ser para los testigos de Moxley, quienes acabaron con Top Fly y Dark Order para escapar sin ningún problema. Los representantes de estos equipos buscan tomar venganza en contra del equipo del campeón mundial. Veremos qué es lo que pasa más adelante, pero aparentemente AEW quiere reforzar la división de tercias con estos dos equipos. No estaría nada mal, pero espero que no les quiten los campeones de tercias al Blackpool Combat Club. Llegamos a la quinta lucha y main event, Switchblade J. White acompañado por George Robinson y Colton Gunn versus el patriarca Christian Cage acompañado de su familia. Christian buscó ser agresivo desde el inicio, cosa que Switchblade no permitió además de buscar la sumisión del ex Capitán Carisma, pero este logró tomar las cuerdas refugiándose en su familia. Fue en este momento en donde Nick Wayne demostró tener 10.000 de IQ engañándonos a todos al meter una silla al ring, dejando que Robinson y Colton Gunn intervengan en el combate para así forzar la expulsión de estos dos. Pero con lo que no contó este genio del wrestling fue que los compañeros de White se lo llevarían a rastras, dejando así completamente solos a nuestros protagonistas. Esto no afectó a Christian Cage que fue por el cuello de su rival, lamentablemente para él llevó el combate fuera del ring, cosa que no le favoreció en absoluto porque terminó en las escaleras metálicas, así que de regreso al ring intercambiaron castigos en el centro siempre a favor de J. White, quien con una DDT se llevó una falsa caída. Tras cortar la cuenta, Christian detuvo el castigo usando las cuerdas, también usó el borde del ring a su favor devolviendo la DDT sumando así una cuenta de dos para él, así que buscó la lanza, aunque fue distraído por Kip Sabian. Ya saben, Kip Sabian siempre está detrás de Christian Cage. Quien también está detrás, pero no de Christian, sino de J. White, fue Hangman Adam Page, quien también apareció por ahí, pero tuvo que esperar su momento, ya que el patriarca dominó un poquito más hasta el STO de J. White. Esto obviamente no fue el final del combate, porque tras un intercambio de movimientos en el esquinero, Kip Sabian volvió a interferir evitando la lanza de Christian Cage. Parece que solo quería evitar ese movimiento como si alguien lo hubiera mandado, porque tras la intervención de Hangman Adam Page con el Bookshot Lariat, dejó que el árbitro haga la cuenta para la sucia victoria de Christian Cage. Con este resultado, Hangman y J. White van a entrar en una larga rivalidad, ya que un muy enojado White mandó decir que le prenderá fuego a Hangman Adam Page. Parece que Hangman es el imán de las buenas rivalidades. Esto mantiene lejos a Switchblade del campeonato mundial, pero en una historia importante con uno de los mejores luchadores de este año. Espero que te haya gustado el resumen de Dynamite, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte en el video, porque ahora sí han regresado los super comentarios, los super stickers, las membresías, todo ha regresado como era antes. Así que no sé si el hub del futuro ya lo habrá configurado nuevamente, pero si ya está habilitada la opción, ya sabes que puedes volverte miembro por menos de un dólar. Muchas gracias a toda la gente que apoya este canal, muchas gracias también a toda la gente que dejó sus comentarios en el video de Dynamite de la semana pasada. Muchas gracias a toda esa gente. Si tú quieres salir en el próximo video, solamente deja tu comentario ahí abajo, no olvides dejar tu like y suscríbete también activando la campanita, porque a YouTube le encanta que interactúen con el contenido y así me ayudas a llegar a lo más. Muchas gracias a toda la gente que vio el video de Resident Dream, que llegó a las mil reproducciones, muchas gracias a todos. Te estaré dejando este video por aquí para que puedas verlo en caso no lo hayas visto o quieras revivirlo. Aquí te lo estaré dejando. Y como siempre te digo, disfruta la lucha libre y no las empresas. Pásala muy bien y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!